...Pirona, por favor, como siempre, nombre y apellidos y si puede ser una pregunta por medio. Cuando queráis, ¿quién empieza? Aquí va Carlos. Hola Rubén, Carlos Rosique para la Agencia EFE. Haciendo un poco de David Torres, quería preguntarle por el estado de Andrea Almeida y de Frank Pérez, por si podrían volver a la convocatoria. Muchas gracias. Sí, bueno, los dos han mejorado de sus molestias y la sensación que tenemos es que mañana pueden estar. Frank volverá y André ha remitido un poco sus molestias y mañana podrá estar en la convocatoria. Y bueno, siempre es importante ir recuperando jugadores, jugadores con los que, por ejemplo, el caso de Frank, que no hemos contado todavía en la temporada y bueno, pues siempre es positivo que vuelvan jugadores al equipo para poder ayudar. David. Hola Rubén, haciendo de Carlos Rosique y repasando los datos de la Agencia EFE. ¿Te preocupa la racha de partidos sin ganar? ¿Pesa cada partido que se acumula o seguís de verdad planteándoos partido a partido? Gracias. Bueno, es evidente que los resultados son los que son, pero nosotros tenemos que mirar hacia adelante y mi planteamiento, mi forma de ver el fútbol siempre pasa por el siguiente partido, por la siguiente oportunidad, que va a ser Mestalla contra Girona. Un magnífico equipo, un equipo que está jugando Champions League, que tiene muchos recursos y que seguro nos lo va a poner muy complicado mañana, pero el objetivo es tratar de tener un pensamiento positivo con respecto al partido de mañana y lo de la clasificación, el momento en el que estamos a nivel de resultados, pues al final mañana tenemos que ser capaces de demostrar en el terreno de juego que queremos cambiar los resultados. Aquí Nacho. Bueno, Mr. Nacho Sánchez de Relevo, yo le pregunto por la comida de equipo que hubo el otro día, en la que ustedes también asistieron, un poco, yo no sé, qué nos puede contar, qué se buscaba con ello, porque acá mucha gente dice, o sea, es un poco pronto para conjuras y demás, por eso, ¿qué nos puede contar al respecto? No, bueno, es una semana larga, han habido partidos entre semana, parón de selecciones también, no estábamos todos y, bueno, es una forma de hacer grupo, que creo que es importante saber, también introducir a los jugadores que han llegado nuevos, que se vayan aclimatando un poco al grupo y, sin más, es una comida un poco de… por cierto, el restaurante estaba muy bueno todo, así que fenomenal. Alex. Mr., aquí, una de las frases que dejó en la rueda de prensa posterior del partido contra Atlético de Madrid fue la de «el Atlético de Madrid no es un rival de nuestra liga». A pesar de que es una obviedad y que todos sabemos que Atlético de Madrid y Valencia no compiten por lo mismo, ha generado cierta, por lo menos, polémica en el entorno por la dureza de una frase como esa. Le pregunto, porque hay quien ha interpretado que a lo mejor era una excusa después del partido, le pregunto por eso, por si quiere explicar algo más sobre aquella frase y cómo se encara un partido frente a un rival como es Girona, que seguramente tampoco sea de la liga de Valencia. Gracias. Bueno, es sencillo. Yo trato de ser honesto, sincero y es una reflexión respecto a lo que vi del partido. Que nosotros en ese partido, la sensación que tú ves que si nosotros no estamos bien y el Atlético de Madrid aprovecha tus errores, pues lógicamente estamos lejos de poder estar compitiendo con un equipo como el Atlético de Madrid. A partir de ahí, pues las interpretaciones son respetables y yo tengo que aceptarlo como lo que es. Pero creo que en mi palabra, en mi vocabulario, la palabra excusa no ha existido nunca, en ningún momento. No me he quejado de situaciones de las que podía también haber echado mano para poderme excusar. No me excuso, o sea, fueron mejores, superiores, más contundentes y es una reflexión sobre el partido. Y sobre todo que no nos tiene que afectar de cara a nuestro objetivo, que es el partido del sábado, que es el Girona. Germán Muñoz para el Chiringuito de Jugones. Cuando usted llegó al Valencia como entrenador hace dos temporadas, el equipo estaba peleando por salvar la categoría. Ahora mismo es una situación totalmente diferente porque usted llegó ya más tarde, con la temporada ya empezada. Ahora acaba de empezar, pero el equipo va el último. En ese momento, Mestalla fue importantísimo para el equipo. ¿Usted cree que Mestalla ahora va a ser también la solución al problema de la situación que tiene ahora mismo el equipo? Bueno, sin duda que para nosotros Mestalla es un arma que tenemos que tratar de explotar. Creo que tenemos necesidad de sumar, es evidente que la clasificación no es buena. Y ahora tenemos partido con Girona en casa, con nuestra gente. Y sin duda que nos tenemos que agarrar a Mestalla por muchas cosas. Porque quizá el equipo ha su mejor versión al lado de Mestalla, por lo que sea, los jugadores se sienten o dan su mejor versión en casa con nuestro público detrás. Y mañana espero exactamente eso. La gente, nuestro público, nuestra afición, la afición del Valencia sabe perfectamente que es un momento de dificultad. Y ellos van a estar a nuestro lado, nos van a apoyar, nos van a empujar. Y nosotros, lógicamente, tenemos que hacer cosas, demostrar que queremos cambiar la situación. Al final, pues con actitud, con energía, con tratar de ser reconocibles en el partido de mañana. Aquí. Buenos días, míster. Álvaro García Granero para Radio Tarroncha. Me gustaría preguntarle acerca de la figura de Enzo Barrenechea, que tras su debut en Civitas Metropolitano lo valoraste positivamente. Me gustaría saber si cabría posibilidad de que pudiese partir de titular el próximo partido frente al Girona para tomar el fin de apuntar al fin y al cabo el centro del campo del equipo. Muchas gracias. Bueno, es una opción. Enzo está trabajando bien, su aclimatación al equipo está siendo rápida y podría participar. Sí, aún no está todo decidido. Buenas, míster. ¿Qué tal? Juan Sempera para Afición Deportiva. En los próximos siete días, el Valencia afronta tres partidos. Contando el del Leganés del próximo viernes, son cuatro en trece días. Siguiendo con eso, hace unos días, Rodri, el centrocampista del City de la Selección, habló sobre una posible huelga de jugadores debido al excesivo número de partidos. Sin ir más lejos, aquí en el Valencia, pues Gallá, Fran Pérez, André Almeida, Hugo Duro, han estado lesionados. ¿Qué opina de esta posible huelga y de toda la situación? Gracias. Bueno, esto es un problema global del fútbol en general porque hay muchos partidos, mucha competición, la intensidad de los partidos es altísima y mucho desgaste. Entonces, habría que hacer un análisis profundo de la situación. Y sin duda, pues, los jugadores tienen que decir cosas en este sentido. Y la palabra de los jugadores creo que es importante porque son los protagonistas del juego y de lo que son las competiciones, tanto europeas como de selecciones, como las, digamos, las locales. Entonces, bueno, pues, lógicamente son cosas que se tendrán que valorar y hacer un estudio realmente de, pues, si todo lo que está sucediendo, pues, viene como consecuencia de la acumulación de partidos y la intensidad de los partidos. Pero, bueno, pues, sin duda que los futbolistas hay que escucharlos. Chimo. Buenos días, Chimo Asmano, Cadena Ser. Sí. Usted el año pasado dijo una frase en un determinado momento que además le salió bien porque surtió efecto y dijo a ciertos jugadores que tenían que dar un paso al frente. Luego vimos ya Arendt, Chucky y compañía que empezaron a rendir bastante bien, sobre todo en la segunda vuelta, en el mes de diciembre y enero. Ahora, ¿cree que podría lanzar ese mismo mensaje? Quiero decir, porque hemos hablado, se habla mucho en el entorno Peter Lim, la dirección deportiva, la falta de fichajes, la falta de inversión, pero como todo eso está cerrado y ahora tiene que ser plantilla y cuerpo técnico los que tiren adelante, ¿cree que hace falta que la plantilla den un paso al frente en este momento? Bueno, no solamente ellos, todos. Cuando no empiezas bien una temporada, es verdad que estamos arrancando, pues todos tenemos que exigirnos más, yo el primero, la plantilla y tratar de responder a las expectativas que tenemos que dar como equipo. Sin duda que hay que dar un paso al frente y más en este momento, en el que no estás consiguiendo resultados. Hay que sacar el carácter y sobre todo tratar de ser competitivos. De ser competitivos. Y el siguiente partido, la siguiente prueba, sin duda es mañana.